Y en más información, el país cuenta a partir de hoy con otros 502 agentes para garantizar la seguridad ciudadana. El presidente Otto Pérez Molina estuvo presente en Huehuetenango durante la graduación de los elementos. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, asistió este día a la graduación de 502 agentes de la Policía Nacional Civil de la Academia de Suroccidente, ubicada en el departamento de Huehuetenango. El curso inició el 15 de marzo de este año y finalizó hoy. Los nuevos agentes fueron capacitados en diferentes áreas, entre ellas la formación humanística y pedagógica. Esta es la primera promoción en esta academia. Son jóvenes que son de la región y estamos dando no solo un paso de regionalizar también la Academia de la Policía, sino también que sea lo que se ha buscado, que es la pertinencia cultural, que sean de su área, que hablen el idioma, que se habla en el área y estos son los primeros pasos que se dan en ese sentido. El presidente indicó que se pretende implementar otra nueva academia policial en el norte del país. Está esa posibilidad para que se hiciera en el norte del país y están terminando de ver si es en alta o baja Verapaz. Aunque aún no cuentan con armamento, el presidente expresó que en tres semanas se espera el cargamento de armas, en donde vienen 10 mil pistolas, que van a servir para entregarles una arma nueva a cada agente graduado en las distintas academias del país. En el departamento de Huehuetenango, reporta para T13 Noticias, Daniel Méndez, Compromiso. Más allá de la información. Y en otras noticias, aumenta a 49 el número de víctimas mortales del accidente de autobús ocurrido en San Martín, Gilotepeque, el pasado 9 de septiembre. Uno de los siete heridos trasladados al hospital de Antigua, Guatemala, identificado como Delfino Bernardino Lara, de 53 años, falleció hoy tras haber sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas por un trauma de tórax y abdomen. Extraoficialmente se ha informado que su deceso pudo deberse a la falta de un medicamento específico para su recuperación. Por su parte, las autoridades del Ministerio Público aún investigan la causa de este accidente de tránsito. Y ahora pasamos al Congreso de la República. Y es que diputados de la bancada Todos contemplan presentar una denuncia contra el director de Migración por no acudir a las citaciones de los parlamentarios que buscan aclarar sus dudas con relación a supuestas anomalías en esa dependencia. La inasistencia a las citaciones de diputados del Congreso de la República por parte del interventor de Migración Vicente Roca para aclarar dudas sobre la licitación de la empresa que será contratada para emitir las cartillas de pasaportes provocó que los diputados de la bancada Todos realicen una denuncia en su contra ante el Ministerio Público, la cual presentarán la próxima semana. El interventor de Migración en ninguna ley lo faculta a él para estarse excusando y más con una excusa ridícula, no muy profesional, en la cual dice que no puede venir porque como el 15 cayó domingo y le dieron feriado 16, entonces la semana no le alcanza para trabajar. Yo creo que es la ridiculez y como la nota decía específicamente que era para el tema de pasaportes, algo están escondiendo. Y nosotros lo vamos a esculcar. Estamos pidiendo una reunión con la señora fiscal del Ministerio Público para que sea más viable las denuncias presentadas por la inasistencia de los directores y funcionarios al Congreso de la República. Diputados aseguran que harán las investigaciones correspondientes para determinar si existen actos de corrupción en la dirección de Migración. Mientras tanto, analizan una reunión con la fiscal general del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, para que se agilicen todas las denuncias presentadas por la inasistencia de directores y funcionarios de varias entidades a las citaciones parlamentarias.